Bienvenidos a este programa especial de la revista de Medicina y Salud Pública, les saluda Mayra Acevedo, hoy estoy en la grata compañía del colega periodista de la revista, Jean-Michel Vélez, ¿cómo estás? Hola Mayra, gracias, un gusto nuevamente estar contigo aquí. Claro que sí, vamos a estar compartiendo hoy la conversación sobre el Plan Universal con Pagador Único, también lo que es el Sistema de Salud Guillermo Arbona y el Sistema Actual de Salud con la querida periodista, analista y líder del Junte de Mujeres, el M18, Huilda Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Y Ladies First, así que posteriormente vamos a presentar a nuestro próximo invitado, Jean. Bueno, nuestro invitado también, que ya lo conocen ustedes, ya lo hemos entrevistado muchas veces en la revista, así que está con nosotros el Dr. Vázquez Quintana, quien también va a estar abundando sobre estos temas. Aquí con nosotros vamos a hacer algo distinto esta vez. Claro que sí, así que vamos a todos poder reaccionar a lo que dice el otro. Vamos, vamos, vamos. El doctor también escribió un libro precisamente sobre la historia, un poco de la transformación de lo que conocemos como el Sistema de Salud en Puerto Rico, el Sistema Público. Sí, se llama Sistema de Salud de Puerto Rico, pre y post Guillermo Arbona y post Reforma del 94, Aprendiendo del Pasado para Mejorar el Futuro. Lo publiqué en junio de 2016, ya va a llevar tres años, yo no sé cuánta gente lo ha leído, de seguro los políticos no lo han visto o no le interesa, pues yo no sé cómo vamos a cambiar el sistema a mejorarlo, pero veremos a ver. Este librito es pequeño, pero menciona todo bien resumido y tiene 56 recomendaciones de cómo mejorar el sistema, incluyendo lo de pagador único. Claro, y la cuestión es que todavía estamos hablando de este tema porque el sistema de salud, a pesar de que ha sufrido varios cambios, todavía la salud en Puerto Rico, los niveles de muchas de las enfermedades son casi epidémicas, no ha mejorado grandemente la salud del puertorriqueño. Y además es un sistema bien costoso. La inversión ha sido multibillonaria desde que el 94 se acasa, han invertido billones de dólares y ahora últimamente el dinero lo está aportando el gobierno federal, pero nosotros no estamos poniendo nada, porque no tenemos. Y fíjate si ha sido la mejor manifestación del fracaso y el reconocimiento del fracaso de este sistema, es que le han cambiado el nombre tres veces. O sea, ha tenido tres nombres desde los 90 para acá, ha tenido tres nombres, o sea, que eso es lo que te indica a ti es que de alguna manera hay un reconocimiento de ese fracaso, porque el fracaso más grande es que el Estado, y cuando digo Estado me refiero al Estado en el término puro de la palabra, el Estado no tiene control sobre la salud de sus ciudadanos y eso es lo peor que le puede pasar al país. Pero los costos tampoco, porque siguen aumentando día a día. Exacto, y eso es lo peor que le puede pasar a un país. Realmente yo creo que aquí, para ir de lleno al tema que nos ocupa hoy, aquí lo que hay es que reconocer que de una manera u otra es inevitable. Yo no sé si Vázquez Quintero está de acuerdo, pero yo creo que ya ellos saben que es inevitable llegar a un sistema universal de salud de un pagador único. ¿Por qué es inevitable? Porque realmente el Estado no controla la salud de los ciudadanos ni tampoco lo puede pagar, o sea, esa es una realidad, cada día es más caro, cada día está más racionado el intermediario, que son las aseguradoras, cada día racionan más el sistema, cada día tienen más control. O sea, que cuando tú cambias un sistema salubrista a un sistema de negocio, obviamente quien sufre es el que recibe el servicio. Claro, y además ese sistema de pagador único, sistema universal, ya existe en varios países, hay distintos modelos. En 83 países existe. En Canadá, en Europa. En 83 países, o sea, no nos estaríamos inventando la rueda. Yo creo que el problema más grave aquí, Mayra, es que mientras más tardemos en reconocer que hay que empezar a hacerlo, pero, pues, ustedes saben que ya esta semana ya se sabe que va a ser uno de los temas de la próxima campaña eleccionaria. Eso se sabe. Se sabía antes. Pero yo estaba hablando hace mucho tiempo también. También. Lo han propuesto en la legislatura y siempre se queda en nada, básicamente. Pero fíjate que siempre hablan del sistema de salud. Yo creo que por primera vez se va a hablar exactamente del sistema de salud, con un sistema universal de salud en esta próxima... Pero yo creo que aquí lo importante es por dónde empezar y cómo empezar, porque de alguna manera hay que empezar, porque esto ya no da para más. Claro, y el Colegio Médico, un reportaje que hizo precisamente Jan Mitchell, avaló el concepto. ¿Podríamos volver a un sistema como el de Guillermo Arbona? No. ¿Por qué no? Bueno, se pudiera, teóricamente, pero había que hacer una inversión multistrillonaria para quitarle los hospitales a los que se los vendimos. Coge esas lucas de Ponce. Claro. Que hicieron una inversión los religiosos y tienen ese hospital espectacular, tiene un parking terrible, tiene un intensivo de 100 camas o qué sé yo cuánto. Y eso no se lo puede quitar ahora de la mano un dulce o un nene, eso no. Y todo lo que se privatizaron, no se ha privatizado el hospital de Bayamón, el regional de Bayamón o el de Cagua, yo no sé si se lo dieron a Menonita o a quien está. Pero con respecto al nombre que se ha cambiado dos veces, pero eso ha sido un cambio cosmético porque Fortunio le puso mi salud, pero tenía dos cosas. Que los pacientes podían ir sin referido a los especialistas y que los medicamentos que recetaba el especialista no tenían que estar avalados o refrendados por el médico primario. Pero eso se cayó porque si la visita a los especialistas es con el referido y no se las pagan, pues si va sin referido menos les pagan y los especialistas no los aceptan y eso no funcionó. Pero ahí el problema es el intermediario que son las aseguradoras. Está bien, pero eso es lo que dice Huilda, que las aseguradoras están atropellando a los médicos y más que nada a los pacientes. Ah, por eso es que los médicos se van del país. Tampos a los pacientes como a los proveedores del servicio. O sea, por un lado el racionamiento del servicio al paciente y por otro lado el racionamiento del pago a los proveedores. O sea, el control que tienen las aseguradoras sobre el sistema de salud de Puerto Rico es insostenible. Cuando yo digo que cambió tres veces el nombre, me refería precisamente a lo que está diciendo Vázquez Quintana. Es que le cambian el nombre cosméticamente, pero realmente no ha cambiado nada. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo lo mismo, pero lo que implica es que ellos creen que con cambiarle el nombre le ponen un vestido nuevo al muñeco y el muñeco sale bailando. Y la gente se lo cree. Y la gente se lo cree. Y ahora José Yo, Ricardo José Yo le llama vital, ¿verdad? Vital es una cosa que es indispensable. Como signos vitales, tú necesitas signos vitales para vivir, si no te mueres. Pero entonces eso también, lo bonito que él hizo ahí, que yo le aplaudo, es que dice que va a ser un plan para todo Puerto Rico porque está ahí la chiquitita. Está ahí la pequeña, más pequeña que todos los estados, ¿no? Y se puede con un solo plan. Y para 1.2 millones de habitantes que son los que están en el plan de la reforma, pues se puede hacer con un solo plan. Pero aparte de eso, no tiene otros cambios de gran envergadura. Pero lo curioso es que, como hemos dicho, hay otros países que tienen en sus planes de servicio de salud un plan de pagador único. Pero para eso, fíjate que Canadá, por ejemplo, en la constitución de Canadá está el derecho a la salud ahí plasmado. Nosotros, cuando se hizo el ELLA en el 52, que era la famosa sección 20, que decía que teníamos derecho a la educación, a la salud, una vida de edad avanzada, tranquila y qué sé yo. Y lo único que le faltó decir es que tengamos el derecho a una vida chuching. Fue lo único que le faltó decir. Pero eso se eliminó, se eliminó. Lo del chuching. Lo quitó el Congreso porque esa constitución de Puerto Rico era superior a la americana que se hizo en el 76, 1776. La de nosotros, que tomó datos de todas las constituciones del mundo, pues era superior a la americana. Fíjate, pero sí, yo creo que no definimos lo que, porque obviamente el médico, el periodista quizás sabe lo que es ese plan universal con pagador único, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo es diferente a lo que tenemos ahora? El señor experto aquí es más que aquí está. Pues es, porque lo que nosotros hicimos en 94 fue cambiar un sistema que era financiado por el gobierno. Eso sí que era socialismo, que le tenemos miedo al socialismo. Pero sí, lo habría, claro. Pero era que los hospitales eran del gobierno, los empleados los pagaba el gobierno, las enfermeras, los técnicos, los doctores y todo, los medicamentos. Eso sí que tú puedes decir que es un sistema socialista. Se cambió y entregamos un sistema que funcionaba a una, lo convertimos en una cosa privada, donde el motivo de lucro es el que predomina. Antes no se rechazaba ningún paciente en el sistema anterior. Si tú ibas a un CDT, te tenían que ver como quieras y no te pueden virar para atrás. Y cuando empezó la reforma, ustedes saben los cuentos, ya ha pasado de jóvenes automáticos que llegaban enfermos, no los atendían porque no tenían la tarjeta esa de salud y se morían algunos y hasta se suicidaron algunos jóvenes porque no tenían derecho a ese tratamiento. Y eso lo cambiamos para peor, para hacer la cosa peor que lo que teníamos antes. ¿Y cómo sería distinto un plan universal de pagador único? Pues mira, yo te quiero decir que nosotros ya tuvimos el pagador único. Ese no es, ese era para los pobres, era el mejor. Porque en el 94, 93, 94, pudimos haber dicho, había dos sistemas, uno para los pobres y uno para los pudientes, ¿verdad? En los planes médicos. Y se optó por poner a todo el mundo en el sistema de los pudientes y el gobierno optó por pagarle un plan médico a los pobres. Se pudo haber hecho al revés, vamos a poner los ricos que hagamos un sistema solo como era de los pobres y lo administra el gobierno de Puerto Rico. Lo hubiésemos hecho allí, lo hubiésemos entrado ya de lleno en un sistema de pagador único para todo el pueblo de Puerto Rico. No lo hicimos así. Y ya ustedes saben los problemas que ha tenido el sistema. Y si se llegase a dar la oportunidad de que sí llegue aquí a Puerto Rico un pagador único, ¿funcionaría realmente ahora con estas condiciones en que estamos en una quiebra? Tenemos una junta de cuentas fiscal, tenemos muchas cosas que están por encima de nosotros. O sea, sí funcionaría si se implementa y si se llega a dar. Y también allá en el Congreso nos daría el dinero para poder llegar a eso. Bueno, eso es otro problema porque el problema, el sistema capitalista que es el que opera en Estados Unidos y aparte de este, no viene al caso aquí, pero yo creo que el imperio norteamericano va a fracasar eventualmente. Yo no voy a ver, yo no voy a morir antes. Pero el imperio americano, como todos los imperios, va a fracasar, pero es por la avaricia del sistema capitalista y el atropello que hace ese sistema contra todos los ciudadanos. Y la diferencia entre los ricos y los pobres se está ampliando en Estados Unidos. En vez de cerrarse la brecha gradualmente y que los pobres tengan un poco más para vivir, tener una vida placentera, como mencionó Will ahorita, que podamos estar más contentos cada uno y no que haya 5% de la población norteamericana que controla básicamente la economía de ese país. Y eso hay que arreglarlo y ese imperio va a caer por eso. Pero entonces en la relación de nosotros política con ellos, pues no hemos podido despegarnos de esa cuestión. Y yo les digo que nosotros tuvimos pagador único hasta marzo 31 del 2015. Del 14 al 15, Puerto Rico tuvo un sistema de pagador único y pasó desapercibido. Nadie se dio cuenta. Eso fue cuando se le dio la administración de la llamada tarjeta de salud a una sola compañía. Una sola compañía. Una sola compañía administraba todo el sistema de salud de Puerto Rico, de los pobres, 1.2, 1.3 millones. O sea que el universal también está de más porque no es universal, es para los indigentes. Eso. Pero ahí teníamos pagador único para los pobres porque el plan que administraba era lo que se conoce en inglés, TPA, Fair Party Administrator. Un administrador único que se le pagaba una cantidad de por ciento, 3 o 4 por ciento para que evaluara las facturas y si estaban correctas las pagaba y el gobierno las pagaba y el plan no estaba en riesgo económico. Está en riesgo económico el gobierno. Y entonces eso es lo mismo que se habla en Estados Unidos ahora y lo dice Bernie Sanders, el más que postula eso de es Medicare para todo el mundo. Es que hay... Eso consistiría en lo universal. Mira, no, exacto. Vamos a con esto. Vamos a con esto porque Vázquez Quintana ha traído aquí un elemento que debiera estar bien claro. Antes de que existiera, cuando existía el sistema Barbona, nosotros teníamos un sistema, dos sistemas. El sistema para los pobres, que era el sistema de pagador único y el sistema de los planes de salud. Eso realmente no ha cambiado. Todavía tenemos un sistema para los pobres y un sistema de planes de salud para los ricos. Lo que cambió fue la demagogía partidista que creyeron que con darle una tarjetita plástica a los pobres, los pobres se iban a sentir que tenían el mismo sistema de salud, que tienen los ricos. Eso no ha sido así. No va a ser así. Cuando se habla de un sistema universal, lo que se habla de un sistema universal de salud es la capacidad que tenga ese sistema de atender a todo el mundo por igual. O sea, que yo puedo ir a cualquiera de los hospitales con una emergencia y me tienen que atender. Tenga yo la tarjetita que tenga o no tenga la tarjetita. O sea, eso es un sistema. Cuando usted va ahora mismo, usted va a España, por ejemplo. Usted va a España, usted se enferma, usted llega a un hospital y en el hospital no le pregunta si usted tiene la tarjetita. No le preguntan nada. Lo atienden. Lo atienden. Cuando usted sale por allí para afuera y usted dice cuánto debo, le dicen nada. Usted no debe nada porque nosotros tenemos que proporcionar. Ese es el sistema universal de salud. También decía Vázquez Quintana algo que tenemos que tomar en consideración es que, y lo dije, mientras más tardemos en empezar, más destruido va a estar el sistema que nos entregue en nuestras manos. Ahora mismo, para el 2019, se calcula que la inversión en Puerto Rico, en el sistema de salud es de 11.4 mil millones. ¿Ok? De eso, pues la mayor parte de ellos pues vienen de dónde? De fondos federales. Las aseguradoras se llevan más de 200 millones en hacer sus transacciones. Y nosotros nos decimos, señores, usted me dice a mí que con un sistema de salud de 11 billones, casi 12 billones de dólares no se puede atender el sistema de salud de Puerto Rico. Pues algo mal está ocurriendo. Y que con tantas personas enfermas y personas descubiertas también porque tenemos sectores que no tienen ninguna de las dos, ni la privada ni la pública. Pero entonces, como dice Vázquez Quintana, que él tiene mucha duda de que esto se puede implementar un pagador único. Mira, para llegar al pagador único habría que echar todo para atrás. Es que si de momento a ti te dijeran ahora mismo, mira, es que el tren este urbano no sirve. Lo que serviría sería volver al ferrocarril de antes que cogía la isla y le daba la vuelta alrededor. Y tú dices, ah, sí, eso sería lo ideal. Pero no se puede. Ya no se puede. O sea, hay cosas que no se van a poder hacer. Hay cosas que es imposible revertirla. Pero hay otras que sí se pueden hacer. Y eso es lo que tiene que los políticos que vayan a las próximas elecciones. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es el plan de ellos para hacer esa transición? Mira, la... Es que casi siempre se quedan a lo superficial, Wilda. Eso es verdad. No van al detalle porque todas las ideas podrían implementarse y pudiésemos emular sistemas de otros países. La cuestión aquí es si lo podemos financiar y cómo lo vamos a financiar porque sabemos que en los años se acaba el financiamiento federal. La cuestión aquí es más que eso. Pero es más que eso. Es que aquí los partidos tienen los dedos cogidos con las aseguradoras. Es más que eso. O sea, es un problema mucho más grande. No es solamente la voluntad política. Es que no puede haber voluntad política cuando tú tienes los dedos cogidos con las aseguradoras. Esa es una realidad que hay aquí que la sabemos todos. O sea, yo no estoy descubriendo América. Ni siquiera el pacífico. O sea, esa es una realidad que la conocemos todos. ¿Cómo se cambia eso? Pues mira, lo que hay que exigir ahora es que alguien nos diga cómo va a ser este sistema de transición hacia un sistema que es el que todos queremos, en que todos participemos, en que yo pueda. O sea, tú sabes la humillación tan grande. O sea, ustedes quieren saber cuál es la diferencia entre el plan médico que yo tengo y el plan médico que tienen los pobres en este país. Que ellos se tienen que levantar a las 4 de la mañana para ir a hacer una fila, para que le den un turno y a veces son las 3 y las 4 de la tarde y todavía están esperando por ese turno. Yo no. Yo acabo de llegar ahora mismo para esta entrevista de mi médica. Llegué allí y me dijeron, tiene que estar aquí a la 1 y media. Yo estuve a la 1 y 20. A las 2 de los 20 ya me estaban atendiendo. Ya me estaban atendiendo y salí de allí. Ya a las 3 de la tarde yo estaba, Pris Willing, ya estaba yendo a hacer una otra dirigencia del carro. Pero yo, ese privilegio no lo tienen aquí los que tienen la dichosa tarjetita de salud. El dichoso salud. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que queremos para todo Puerto Rico. Que usted y yo y todos nosotros tengamos el mismo derecho a la salud. Y ese es el problema. La salud como derecho o la salud como negocio. Y entonces cuando lo llevamos a una cosa tan simple y tan sencilla, todo el mundo lo ve bien. Cuando se mete la demagogía política por el medio, entonces empezamos a ver si lo que está diciendo mi líder político es que yo quiero que él sea el gobernador. Yo quiero que él sea el gobernador. Por lo tanto voy a seguir con lo que él diga, aunque me fastidie después. Y esa es la realidad en este país, pero de que es inevitable. Mira, yo tengo amigos médicos que han sido líderes de organizaciones en este país. Y que me dicen, mira Willing, las aseguradoras saben que tarde o temprano se tienen que ir de Puerto Rico. Ellos saben que esa gallinita de los huevos de oro se va a acabar. Por eso es que la explotan hasta lo último. Porque ellos saben que en algún momento eso se tiene que acabar. No da para más. Ellos le van a querer seguir sacando mucho, mucho, mucho dinero y va a llegar un momento en que no pueden. Por lo tanto, si eso es así, si ya saben que se tienen que ir, ¿qué están haciendo? Acelerar. Acelerar su greediness, su avaricia. Acelerar su avaricia. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que contener. ¿Quién lo contiene y quién da el primer paso para esa transición? Es lo que nosotros tenemos que ver ahora. Pero doctor, por eso el colegio médico tradicionalmente ha favorecido ese concepto. Sí, pero nadie me ha dicho cómo lo vamos a empezar. Y yo te quiero decir que lo tuvimos hasta marzo 31 del 15, cuando CMS de Nueva York, que nosotros acudimos, le dijo, no, usted no puede seguir con ese plan. Que era pagador único, era como Medicare. Medicare, lo ministra First Coast, que está en Jacksonville, Florida. Todas las facturas aquí, si tú vas a la persona de edad avanzada, va a su médico con la tarjeta de Medicare, hacen las facturas al hospital, el médico, cualquier especialista. Si está bien esa factura, la paga el gobierno y le paga un 3 o 4% de ese plan por administrar el Medicare. Y eso fue lo que tuvimos con una compañía hasta marzo 31 del 15. En ese momento, CMS de Nueva York le dice, no, usted tiene que poner a competir a varios planes médicos para abaratar los costos. Eso es mentira. Esa competencia no abarata nada porque la medicina se comporta como una mercancía de oferta y demanda, de zapatos o de ropa o de otras cosas que uno consume. Y entonces pusieron a competir a cinco compañías porque no teníamos lo que se llama MMIS, Medical Management Information System, un sistema computadorizado donde se lleva cuenta de los pacientes, las enfermedades, los encuentros, el tratamiento y todas las cosas. Y le habían dado dos millones al gobierno de Puerto Rico, Secretario de Salud del momento, para que implantara ese plan. Y no se hizo. Y no se hizo a tiempo. Para el 15 no estaba. Yo escuché al Secretario de Salud actual que dice que ya está hecho eso. Pero entonces podríamos revertir a que en vez de esas cinco compañías, digamos, vamos a ponerlas a competir para yo, gobierno, escoger una y le voy a pagar tres o cuatro por ciento que me vea todas las facturas de los servicios que se dan a los pobres, 1.2 millones, los que sean, y si están bien esas facturas, las paga. En los tiempos de vacas flacas que tenemos ahora, el que está a riesgo es el gobierno, como está el gobierno federal en Medicare a riesgo. El de los pobres estaría a riesgo el gobierno de Puerto Rico. Entonces, en tiempos ahora que tenemos crisis, pues le vamos a pagar menos a los doctores, a los hospitales, a los laboratorios, patólogos y todo el mundo. Pero debemos aspirar a empezar a pagar lo mismo que Medicare a los americanos. No que se mueran de hambre los doctores de Puerto Rico, eso tampoco. Pero en el tiempo que salgamos de esta crisis económica, 5, 10, 15, 800 años, pues le vamos a pagar mejor a toda esta gente. Claro, todo. Cuando tengamos dinero de verdad. Todos estos detalles, Dr. Liwilda y Jan Michel, de qué sistema vamos a utilizar, yo creo que también tiene que estar subeditado a la política pública salubrista que tenga un país que tampoco realmente la conocemos, que incluya mucho de prevención desde los grados primarios para evitar que la gente se enferme. Que tampoco eso lo sabemos y eso raras veces se discute. Bueno, nada a veces se discute porque eso es ideología. Cuando llegamos a ese punto estamos hablando de ideología. Tú tienes una ideología neoliberal y la ideología neoliberal te dice a ti que la salud tiene que ser un negocio y que desde los negocios se tiene que lucrar una gente y que cada día tienen que hacer las cosas mejor como negocio para que se lucren más. Y tienes entonces la visión socialista de la salud que te dice que la salud es un derecho, que tú tienes el mismo derecho que tiene cualquier otra persona. Mira, yo el otro día estaba oyendo, ustedes saben que yo no soy impresionable con los políticos, yo nunca lo he sido, pero el otro día estaba oyendo lo que dijo Carmen Yulín para decir que iba por el sistema de salud y ella dio un ejemplo que a mí es realmente el que siempre, porque aquí estamos hablando del servicio de salud, pero no estamos hablando de las medicinas. Y ella decía que a mí, eso siempre me ha tocado mucho, que doña fulana, doña Úsula, va a la farmacia y le dicen, ok, esta es su receta, son 56 dólares. Y ella le dice, yo tengo 20, ¿cuántas pastillas me puedes dar por 20 dólares? Señores, ustedes quieren una cosa más trágica que esa. Eso es dejar de llorar. Eso quiere decir que esa señora cuando se le acaben esas pastillas, si no tiene dinero para comprarla, se acabó el tratamiento. Está condenando a la muerte la persona que tiene, o sea, bajo este sistema. Este es un sistema que te muere o te pudre, o sea, porque si no eres, si no eres buen negocio para mí, tu salud me importa tres pitos, ¿entiendes? Y esa es la parte inhumana, esa es la parte inhumana de la que nunca hablamos. Siempre la ponemos en palabras bonitas, pero realmente donde esté el problema es ahí, es en esa humillación de levantarte a las 4 de la mañana para que te atienda. Tú sabes lo humillante que es una persona que se siente mal, que está enfermo, que tener que levantarse a las 4 de la mañana para sentarse en una silla por 8 y 10 horas para que le atiendan su salud. No hay derecho a eso. Fíjate, yo creo que en esta campaña electoral y de ahora en adelante el tema de la salud va a ser todavía más importante porque además nuestra población está en una etapa demográficamente que requiere mucho más de los servicios de salud. Una población más vieja. Y bueno, y todavía estamos de la edad no tan allá, pero cuidando también de nuestros padres y nuestros abuelos, lo que también tiene un peso grandísimo sobre la salud nuestra. De manera que, a modo de redondear un poco la conversación, ¿qué debería hacer en una plataforma política el aspirante o el candidato para realmente decirle a la población, mira, este es el proyecto mío de salud y así es como se va a mejorar la situación de salud. Mira, yo, como Baca Quintanaense tiene 56 recomendaciones en ese librito que acaban de enseñar, yo conozco a Ibrahim Peri, Ibrahim Peri ha dado como 100.500 recomendaciones más. Y aquí las uniones de salud han dado un montón de recomendaciones. Yo lo que creo, las recomendaciones están ahí. Yo lo que creo es que los políticos tienen que decir a la gente que para dónde van y por dónde van a hacerlo, cómo lo van a hacer, por dónde van a empezar. Porque realmente decir que quieren cambiar el sistema de salud, oye, yo quiero tener una casa en el yunque con piscina y con eso, ¿cómo la voy a conseguir? Esa es la pregunta. Y yo creo que ahí es donde vamos a llegar. Yo creo que las recomendaciones están ahí. Yo creo que una de las primeras recomendaciones que se han hecho es que hay que ver cómo retenemos más a los médicos en Puerto Rico. Para retener más a los médicos en Puerto Rico, el control de lo que se les paga a los médicos no puede estar en manos de las aseguradoras. Eso es lo primero. Eso es lo primero. ¿Por qué? Oye, ese médico por más que quiera, cuando tú tienes que tener una oficina con una secretaria, que tienes que tener unos archivos, tienes que tener un sistema, tienes que tener unos equipos. Oye, todo eso es costado. Es que ustedes se creen que el médico simplemente es una persona que se sienta allí, te toca así con el estetoscopio, y te dice, tú tienes tal cosa, Dios, vete para tu casa y yo me voy para mi casa a comer. No, no. Mantener una oficina médica cuesta mucho dinero. Y si esa persona no tiene una seguridad económica de su trabajo para pagar por lo que necesita mantener esa oficina, se tiene que ir de Puerto Rico, se tiene que ir de Puerto Rico. Pues lo primero que tiene que hacer cualquier político que se respete, es decirnos cómo es lo que lo va a hacer, cómo es esta transición. Claro, que tiene que partir de la ideología. No podemos sustraernos de eso. Tiene que partir en decirnos primero si cree que la salud es un negocio o si cree que la salud es un derecho. Si la salud es un derecho, ¿cómo lo vas a convertir en derecho? Porque ahora mismo es un negocio. ¿Cómo tú vas a cambiar el sistema de salud de un negocio a un derecho de los puertorriqueños? Eso es lo que nos tiene que decir. El problema de los médicos es cuando tiene que pedir autorización al plan para admitir al paciente al hospital o operarlo de esto y lo otro, si el que sabe es el doctor. En un momento pasado, años pasados, se trató, yo no sé, se aprobó una ley que tenía que la compañía seguir las recomendaciones del médico. Pero ¿quién es que sabe medicina? ¿Es el doctor o son los planes médicos? Eso, pues, ¿quién es el que sabe de medicina? No son más que los doctores. Pero el ejemplo que tú das, Huilda, de doña Úrsula, le pasa a los americanos también, porque allá cada vez, constantemente, yo veo personas que dicen, pues yo que sirvo tanto de Medicare, o como, o compro las pastillas, y si no compro las pastillas, se me altera la presión y termino en el hospital y gasto más chavos. Pero es que lo peor... Se me altera la diabetes y no puedo. Y entonces, pues, ocurre allá, pero ¿tú sabes por qué es eso? Pero es que lo peor que podemos hacer es comprar el sistema nuestro, el sistema americano. El sistema americano es uno de los peores del mundo. Está bien. O sea, nosotros teníamos uno mejor. Pero los medicamentos, los medicamentos, aquí hay 17 compañías que hacen medicamentos. Ajá. Pero esos medicamentos son los más costosos en todo el universo, aquí en Estados Unidos. Y tú sabes por qué son caros, ¿verdad? Porque las compañías quieren sacar la inversión de la investigación por nuevos medicamentos, que ya hace tiempo no se hacen ni medicamentos nuevos, el gobierno federal les da chavos para la investigación. Veteranos, por ejemplo, no pueden negociar unos descuentos para sus veteranos con esas compañías porque está prohibido por una ley del Congreso americano. Ese sistema capitalista está corrupto hasta en las leyes. ¿Tú no ves que hay una ley del Congreso americano que puede permitir que una compañía actúe como un individuo y había un señor tejano que quería invertir 50 millones para tumbar a Obama en el segundo cuatrienio? 50 millones. Por eso estaba corrupto. Ahora hay unos candidatos que dicen que quieren hacer que las campañas sean con derechos del pueblo, como es aquí, pero aquí se le da una cantidad a los partidos, pero ellos buscan otra y ahí es que entran los planes y todo el mundo a comprarlos y te da chavos, pero después te pasan las facturas. Y eso es lo que está mal del sistema político, no de los partidos, sistema político de este país y de aquel otro peor. Entonces, pues, lo costoso, mira, yo estuve en España desde septiembre a octubre, un mes y pico, cogí toda España. Yo uso medicamentos para la próstata grande que tengo. Entonces, aquí, 30 pastillas me cuestan 570 pesos. Yo compré esa misma pastilla por 119 euros, que es como 128, 130 euros. Y cogí Europa y compré varios paquetes, pero en toda Europa es 119 euros. En el norte, en el sur, en el este, en Madrid, donde sea. Y es porque allá hay un señor en el Departamento de Sanidad, el Ministro de Sanidad y Salud Pública de allá, que le dice a la compañía, mira, compañía tal, si tú quieres vender este medicamento aquí, yo te voy a permitir este precio. Más ninguno. Si no lo quieres, vete con tu pastillita por otro lado. Y así es que regulan eso. Eso no se puede hacer aquí, porque las compañías están aquí mismo, todas. Yo le compré a la hija mía, a la doña de este lugar, un medicamento para el tiroides, que allá 100 pastillas me costaron 5 euros. Y aquí 30 valen 55 pesos. Y la genérica, 20 pesos. O sea que eso no lo podemos hacer aquí, porque nosotros no controlamos las compañías. Y los candidatos que dicen que eso es horrible, pues no pueden cambiarlo. Mira, Trump no ha podido cambiar ya en Estados Unidos. Y cuando empezó, él dijo, yo voy a permitir que los americanos compren hasta en Canadá, que es más barato, y yo puedo comprar en Canadá. Y si no compro, la farmacéutica me llama. Mira, en estos días una llamada. ¿Por qué no he comprado medicamentos? Pero tengo todos y no necesito nada, porque es más barato allá. Y están locos por vender también, porque el capitalismo es así, ¿verdad? Y entonces, pues, eso no lo va a cambiar nadie aquí. Que el político que te meta ese embuste, no se lo crea, porque no tiene tal poder contra las farmacéuticas que están en este mismo territorio, que le damos los beneficios del municipio y del gobierno central. Y si van a construir, no pagan tax por los materiales ni nada. Y después nos dicen que siempre acabamos en lo mismo. Siempre nos dicen que acabamos en la política. Es que no hay de otra. No hay de otra. Mira, tú preguntabas ahorita. Es lo ideológico. Es lo ideológico. Tú preguntabas ahorita, oye, pero ¿cómo se puede? Mira, había una propuesta aquí, que yo no sé en qué quedó, pero había una propuesta aquí que pondría, podría sacar aquí a dos, porque aquí las aseguradoras vienen y se pelean entre ellas y todas, porque todos están mamando de la teta, todos están repartiéndose un bizcocho y todos están recibiendo una parte del bizcocho y están contentos. Cada cual está contento con su parte. Tú sabes que había una propuesta aquí que decía, mira, si ya los chavos están ahí, si ya llegaron los fondos federales, llegaron los del gobierno y se les dieron a las aseguradoras, ya las aseguradoras las tienen en su lado ya. ¿Por qué a los médicos no se les paga como una TH? O sea que tú, yo voy a donde el médico y con la misma tarjetita de salud, con la misma tarjetita que tengo, le digo, tenga médico, médico del servicio, ahí mismo, se paga y el médico recibe el dinero por el servicio inmediatamente. No, las aseguradoras no quieren eso. ¿Cómo van a querer eso si le van a tumbar el pote que ellos tienen en los bancos? Pero eso sería una buena manera de empezar a limpiar un poco el terreno porque tú puedes estar segura de que no sobrevivirían muchas. Algunas se irían porque ya no sería tan lucrativo, tan lucrativo ser una aseguradora en Puerto Rico porque mira, por donde entra el dinero, por ahí se va. Porque entra ahora y esta noche con todos los médicos, que con la TH médica le pagaron a los médicos ese dinero, ya no lo voy a tener yo en el banco para mí, para yo hacer las pocas vergüenzas que hago. Pero eso es una buena manera, ahí tú tienes una manera de transición hacia pagador único porque ya se irían unas cuantas, entonces quedarían menos. Y entre esas menos también sabríamos que el dinero que se le da se va a usar para lo que es. Pero déjame decirte que todavía hay que depurar más el sistema en términos de quién controla la salud de los ciudadanos. Porque el problema que está diciendo Vázquez Quintana, el de las medicinas es uno que no lo podemos controlar, porque no controlamos el país, esa es la realidad. Pero podemos controlar, por ejemplo, la educación sobre la salud y que el ciudadano también participe de ese cuidado preventivo. Y vuelvo a la filosofía de que como salud pública debemos entonces también mirar la salud como un derecho y como parte de nuestro proceso de educación. Y eso solo podemos controlar. ¿Tú sabes lo que están haciendo? Yo no sé si ustedes lo saben, si no yo se los cuento. ¿Ustedes saben dónde está cayendo mucho del tratamiento primario a los pobres en Puerto Rico? En las farmacias de comunidad. Ahora en las farmacias de comunidad tienen centros de vacunación, ¿verdad? Ahora las farmacias de comunidad tienen para monitorearte la diabetes, tienen para monitorearte, y te dan clínicas de salud, y todo eso lo pagan quienes. Oye, el Medicare y las aseguradoras, porque lo que quieren, ¡ah! Y lo dicen bien bonito, se llama el programa de adherencia. O sea, es buscar que el paciente se adhiera al tratamiento y que esté bien de salud. Oye, le están echando la carga a las farmacias de comunidad en Puerto Rico. Se las están echando. Y qué bueno, porque son las más cercas que están de los pacientes. Esa es la realidad. Hoy en día, hoy en día, las farmacias de comunidad son los centros de salud de Antec. Allí tú vas a que te monitoreen. Allí es donde tú vas y llevas la receta. Y es el farmacéutico que te vende 10 ahora, 10 pastillitas ahora, te vende 10 pastillitas la semana que viene, te vende 10 pastillitas en 20 días, y así es que te mantiene. ¿Por qué? Porque si no, no funciona el sistema. Pero también entonces te vacunan, también te mantienen la diabetes, te monitorean la presión alta, o todas esas cosas que hacían en un centro de salud, ahora son de fechas en las farmacias de comunidad. Oye, eso no es malo. Yo no estoy diciendo que sea malo. Eso lo tienen que tomar en consideración los que van a transformar el sistema hacia un sistema que funcione para todos y un sistema que sea un sistema preventivo. Porque mientras menos gente se enferma, mucho mejor. Mientras mucho más gente esté adherida a sus tratamientos, y se mantenga mucho mejor. Pero eso también hay que mantenerlo monitoreado. O sea, que hay formas. O sea, realmente hay maneras, hay alternativas, y hay cosas por donde se pueda empezar. Lo importante es que quieran empezar. Bueno, la educación está... Si no hay chavos para ellos, no lo van a hacer bien. La educación está... Tiene que estar a ver un interés genuino, lo que menciono ahorita. La educación está atada a la salud. Se ha documentado médicamente, hay miles de artículos que dicen que los educados duran más que los no educados. Claro. ¿Y tú sabes por qué? Porque la jovencita conoce de su cuerpo, de su menstruación, evita quedar embarazada, el que dice, yo no voy a fumar porque el fumar da cáncer, y como el que fuma dice, porque me gusta fumar. Y además influyen en los adultos de su hogar. Claro. Está eso también comprobado, que esa educación temprana con ese niño es también una educación para parte de esa comunidad. Claro, y entonces, cuando se enferma de cáncer del pulmón, pues hay que tirarle con todo el libro y todos los recursos del país, que son poquitos, cuando él contribuyó a enfermarse. Y ahora, ¿cómo tú quieres que yo te dé todo el tratamiento que existe en este universo? Porque tú te buscaste esa enfermedad. Hay personas que le dan cáncer y le dan unas cosas que nadie sabe por qué le dan. Genético, ¿eh? Pero eso va de la mano, de la mano. Igual que los casados, duran más que los solteros. Eso también está documentado. A la saciedad en la literatura. Esto vendría siendo como un círculo, como que no hay un stop en alguna área. No se para para prevenir, para que inviertan dinero en prevención, porque los mismos médicos, todos los médicos están de acuerdo en que se invierta más dinero en prevención para llegar a estas enfermedades. Y es algo cíclico. No se invierte en prevención, o es lo poquito, se invierte. Y entonces, seguimos enfermándonos, seguimos regándonos, nos educamos, y llegamos a más enfermedades. Bueno, porque como dice Willa, es un negocio. Es un negocio. Mira, mira las vacunas. Las vacunas son, en realidad, el método de prevención más exquisito que existe en el universo. Y entonces hay lugares que están evitando que los niños se vacunen en contra de sarampión, y que en Estados Unidos hay brotes de sarampión. Y he escuchado hasta una legislatura de unos estados que están pasando una ley que paró vacunarlos, porque eso da el que es autismo, y no se ha probado que el autismo se deba al mercurio que está, que ahora ya no están las vacunas. O sea que eso es una locura, y los políticos también hacen unos disparates tan grandes que en vez de ayudar, perjudican a la gente, porque cómo se va, y la polio se erradicó de todo el universo. Y cómo tú no vas a poner la vacuna de polio a unos nenes. Bueno, pero doctor, contra lo que no hay vacuna es contra la demagogia, y contra, ¿verdad?, las medias verdades. Así que la agradezco. Ni contra la avaricia. Ni contra la avaricia, la pon de lucro. Pues muchísimas gracias. Ya saben, el tema de la salud, sobre todo de la salud pública, el manejo de nuestra población, si es o no la salud un derecho, serán temas centrales de la discusión futura de Puerto Rico. Así que muchísimas gracias, y atentos al análisis consecutivo de este tema, aquí a través de esta subrevista de Medicina y Salud Pública, por eso nuestro nombre. Así que síganos en las redes sociales como arroba revista MSP. Los esperamos en una próxima ocasión. Gracias, y espero que compartan la información, la den share a esta conversación. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Si te gustó el video, compártelo, además, dale like o me gusta. También puedes suscribirte y seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales. Nos consigues como arroba revista MSP.